mexicano le exige al argentino que sal de esa deuda si quiere seguir comprando petróleo y combustible por toda relación comercial con México, de esta manera Hola a todos, bienvenidos de vuelta a otra reacción, pero el día de hoy vamos a estar reaccionando al canal Mapeando un canal donde da información de diferentes contenidos en sí, no sé de dónde 100% obtendrá la información de estos videos pero son especulaciones más bien, digo yo, ¿no? el video dice México y Rusia expulsan a Javier Milei de Argentina por esto, por esta razón así que sin mucho vamos a empezar, antes que nada me voy a suscribir al canal de Mapeando realmente gracias por dejarme utilizar el video antes que nada y vamos a ver, vamos a ver qué tal, ¿ok? empecemos, vamos allá y a dar nuestra honesta opinión empecemos no se olviden de seguirme en mi Instagram donde pongo contenido de vida diaria de viajes y contenido que no pongo en YouTube y también no se olviden de seguirme en mi TikTok y en mis otras redes sociales para más contenido divertido y muy único que no subo en YouTube Argentina rompe relaciones con México desde que asumió la presidencia de Argentina el gobierno de Javier Milei viene rompiendo relaciones con países de la región y del mundo estos países son los principales proveedores de energía y alimentos a nivel global son estados que aumentan su poderío y hace años se están perfilando como potencias mundiales compitiendo con los Estados Unidos oh wow Javier Milei ha abandonado las relaciones comerciales con el gobierno mexicano esto es 100% real porque la última vez que hablamos sobre esta relación México le estaba proporcionando a Argentina muchos beneficios, ¿no? también ha roto las relaciones que mantenía con otros países de América Latina como Venezuela y Bolivia además cortó los vínculos que unían a Argentina desde hace años con potencias como China y Rusia ¿de verdad? todas ellas la abastecían de insumos energéticos como gas y petróleo y de materiales básicos para la alimentación humana tales como harina, carne y leche ¿cómo repercutirá esta actitud de Javier Milei dentro de Argentina? China es una de las principales potencias económicas del mundo además es un importante proveedor de insumos alimentarios para Argentina en especial carne vacuna, leche, huevo y trigo a su vez, Argentina tiene una deuda millonaria con el gobierno chino le debe una enorme cantidad o sea, China es el que le provee alimentar ¿alimentos? me lo imaginaría de otro país, pero no de China con cantidad de dinero tan grande es ese monto que sobrepasa el equivalente a los productos brutos internos de Honduras y El Salvador sumados entre sí ¡Wow! se estima que la deuda de Argentina con China sobrepasa los 45 millones de dólares ¡Hola! ¡Uf! oiga, eso es mucha plata, eh a esto se le agrega el 50% de los 196.000 millones que el país sudamericano le debe al Fondo Internacional Mundial presidido justamente por China Javier Milei encontró una manera para no tener que saldar sus deudas con China romper las relaciones comerciales con el gigante asiático si no existen alianzas que obliguen a Argentina a hacer negocios con el gobierno chino entonces este país tampoco se ve obligado a pagarle lo adeudado ¡Wow! ahora lo que sí me llama la atención es cuando dice que China le provee alimentos por exportación de alimentos y lo que más me llama la atención en sí es lo de la carne vacuna porque si alguien sabe de Argentina es que se consume mucho la carne vacuna y decir que China es que provee esto me suena un poco como que no lo creo no lo creo no creo que sea cierto porque como que los hechos como que no concuerdan ¿saben? porque hay un producto que se consume mucho y para mí Argentina tiene un gran es alto en proveer eso la carne vacuna porque se consume mucho en el país así que esa parte no sé lo de la deuda es un poco más complicado porque si tienes deuda para mí debería de pagarlo porque si termina relación así como así con otro país no le digo no le traería eso consecuencia a lo que es Argentina yo no sé no digo yo esto evita un gran gasto de dinero para las arcas argentinas pero será un ahorro que le traerá graves consecuencias es lo que yo digo al dejar de existir toda alianza comercial ya no llegan los barcos chinos con las principales provisiones de alimentos a los puertos argentinos esto provocará un fuerte desabastecimiento en las góndolas de los supermercados la población ya no podrá acceder a productos básicos como leche huevo y carne los alimentos que puedan conseguir tendrán un costo más elevado debido a la escasez el presidente argentino se enemistó con otra potencia mundial aparte de China se refirió al presidente ruso Vladimir Putin como un dictador esto quiebra la relación comercial que mantienen ambos países desde hace años el gobierno argentino también debe una cantidad millonaria de dinero a Rusia no se sabe con exactitud el monto de esta deuda aunque los especialistas creen que se trata de grandes montos de dinero Argentina la estaba saldando proveyendo de carne vacuna al estado ruso eso tiene más sentido eso para mí tiene más sentido pero tú decir que China es el que le probé no no es que no no me cabe no me cabe de que tiene deuda tiene deuda a su vez Rusia hacía lo propio con el gas un recurso energético escaso y muy valorado a nivel mundial pero al igual que con China esta ruptura significa que Javier Milley no se ve obligado a pagarlo adeudado si rompe las relaciones comerciales con Rusia no es necesario saltar las deudas esto es otro ahorro de dinero que trae aparejada la inaccesibilidad argentina a un recurso energético de vital importancia el gas ruso China y Rusia son los impulsores de los BRICS ambas naciones venían negociando con Argentina su posible ingreso en este grupo económico sin embargo con esta ruptura comercial llevada a cabo por Milley ya no será posible a ver BRICS es una intergobernamental organización intergobernamental comprometido con Brasil Rusia India China Sudáfrica Egipto Etiopía Irán y los Estados Unidos Árabes Emirates el propósito es obtener establecer digamos una conexión más profunda entre los miembros de la nación y cooperar en una expansión económica incluido el cambio el trade el intercambio todas estas cosas exportación y todo esto interesante no sabía eso yo el país sudamericano no tendrá la oportunidad de unirse a la alianza estratégica de países que le están arrebatando la hegemonía a los Estados Unidos es un grupo económico que en el futuro manejará el 90% de las transacciones comerciales en el mundo si ya no se relaciona comercialmente con China y Rusia Argentina quedará definitivamente fuera de los BRICS Javier Milley también llamó dictador en reiteradas ocasiones al presidente venezolano Nicolás Maduro Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo de América Latina hasta la aparición de México como proveedor estratégico era la principal fuente de crudo de Argentina ya no contará con este recurso que le vendía el Estado venezolano pero además de privarse yo creo que lo que pasa es que mi ley aparte que este loco perdido es muy honesto ¿entienden? porque yo como digo yo no soy muy de política y no me gusta entrar en esas cosas porque cada quien tiene su opinión y yo en lo personal tengo mi opinión en cierto caso pero tampoco me lo tomo muy a pecho si alguien me dice ah no mira está equivocada o esto así o esto de otra manera ¿entienden? porque yo no la política y yo como que no, no mezclamos no es lo mío que le dice dictador al Maduro pues ¿pa' qué le voy a decir que no? sí, sí ¿no? pero hasta ahí lo dejo lo que pasa es que en no sé no sé cómo será esto del gobierno estas cosas pero cortar conexiones con ciertos países que te están prohibiendo beneficios no le viene bien a tu país y más yo creo que lo está haciendo por la deuda ¿no? por cortar deuda ahora como ven y digo estos factores estos datos que nos estamos viendo aquí en el video no sé si serán digamos algo algo más una ideología o mirándolo así desde fuera de cómo se ven las cosas lo que puede pasar no sé si son factores reales o falso ¿entienden? ...de los insumos energéticos que le pueda vender el gobierno de Venezuela Argentina está perdiendo un aliado diplomático ambos países enfrentan conflictos con el Reino Unido debido a disputas territoriales y comerciales ante cualquier inconveniente que surja entre el Estado argentino y el británico por la posesión de las Islas Malvinas el gobierno de Milley perderá cualquier tipo de apoyo político o militar que le pueda brindar Venezuela otro país sudamericano con el que Argentina interrumpió sus relaciones es Bolivia con esta ruptura comercial Javier Milley evita pagar una pequeña deuda contraída con el país limítrofe por importar harina Bolivia seguía abasteciendo Argentina de todos modos a pesar de que la mercadería no fuera pagada pero Milley cerró las fronteras y evitó que entrara al país la harina de trigo y maíz el argumento principal para justificar esta medida fue que en realidad se trataba de un contrabando y de una comercialización que evadía impuestos de esta manera los supermercados argentinos pierden una fuente de provisión de harinas de trigo y de maíz por lo que el costo del pan se elevará debido a la escasez de su materia prima ¿qué sucede con la relación entre Argentina y México? algo similar a lo que ocurre con la relación entre Argentina y el resto de los países con la ruptura comercial con China Rusia y Venezuela México se convirtió en la principal provisión de recursos energéticos para Argentina esta provisión no es solo de petróleo crudo sino también de derivados de esta sustancia especialmente combustibles gasolina y diésel Argentina le compraba estos insumos a México pero no se los pagaba en el momento de adquirirlos de esta manera fue acumulando deudas con su par latinoamericano ahora el gobierno mexicano le exige al argentino que salde esa deuda si quiere seguir comprando petróleo y combustible no entiendo la solución de Javier Milley fue la misma que tomó con los otros países a los que les debía dinero cortó toda relación comercial con México de esta manera Argentina no tendrá que saldar la deuda que tiene con este país pero tampoco podrá acceder a los recursos energéticos que le proveía sin la principal fuente de combustible estos escasearán y la población argentina es un poco difícil de creer esto porque es que si es tal cual Argentina se va a ver bien oscuro en el sentido de que los precios van a subir en ciertas cosas ya la cosa está digamos elevado y va a subir más y tendrá que pagarlos a un mayor precio el quiebre de esta relación también es clave porque México puede convertirse en una potencia económica abrirá un puerto interoceánico por el que pasarán contenedores con mercadería de esta manera todos los países del mundo se verán obligados a comerciar con México incluido Estados Unidos Argentina también está rompiendo la relación con un aliado estratégico que formará parte de una de las economías más importantes del mundo la garantía de pago de la deuda contraída con México es de 62 toneladas de oro pero ese monto permanecerá en las arcas argentinas ya que no es prioridad del gobierno mexicano invadir este país para obtener el oro como no hay posibilidad de que las naciones entren en conflicto Javier Milley considera que no es necesario saldar su deuda con México suspendidas las relaciones comerciales con importantes exportadores de energía y alimentos como México Venezuela Bolivia Rusia y China que será del futuro comercial de Argentina existe algún país que quiera comerciar con el gobernado por Javier Milley la respuesta es sí existe un país que mantendrá las relaciones comerciales con Argentina Estados Unidos es la única potencia económica que seguirá negociando con el país sudamericano sin embargo es una potencia que se está debilitando la economía estadounidense viene desacelerando su marcha para poder pagar las deudas contraídas con China y Japón además está llevando una política monetaria que hará disminuir el valor del dólar con los ahí ahí en ese sentido vienen diciendo desde hace un montón hoy que Estados Unidos va a caer que ya no va a ser potencia mundial que el dólar va a caer que el dólar estadounidense va a subir más que el dólar estadounidense no yo creo que no yo creo que Estados Unidos nunca puede que porque ahora mismo muchos países la gran mayoría de los países están pasando por inflación están pasando por hay crisis en todo todo el mundo ahora mismo o sea no es que no va a pasar por crisis porque crisis ahora mismo es mundial es algo mundial pero de que se va a debilitar y que esto no lo creo lo dudo mucho por lo menos es mi opinión básicamente su banco central está emitiendo más moneda de la que puede respaldar pero las principales empresas estadounidenses están viendo con buenos ojos a Argentina y su actual gobierno se espera la visita del expresidente Donald Trump para negociar un dinero que le entregará el gobierno de Millet Elon Musk también estuvo en territorio argentino ya que le han concedido los recursos para que pueda explotar las minas de litio también están aprobadas las licencias para que Starlink la empresa de este magnate pueda instalar sus satélites en Argentina podrá hacer usufructo de los servicios de internet y televisión en un nuevo territorio por lo tanto se está llevando a cabo la privatización de empresas estatales y de recursos naturales para que esto ocurra Estados Unidos debe facilitar al gobierno argentino los dólares necesarios el gobierno estadounidense parece estar dispuesto a hacerlo tiene la intención de depositarle a Millet en una cuenta bancaria el dinero que haga falta para que la divisa verde se convierta en la nueva moneda de Argentina hay que añadir que el peso argentino se viene devaluando constantemente hoy en día ningún otro país de América Latina recibe esta moneda porque se ha perdido la confianza debido a su valor cada vez más escaso si se concreta la dolarización de la economía argentina esta nación se podría convertir rápidamente en una colonia estadounidense miren por donde que opinan está yo no como digo yo no sigo mucho lo que es la noticia de esto de de mi ley que este que lo otro si tengo un poquito de información por aquí por allá por lo que he visto lo que he escuchado pero no mucho que Estados Unidos llega y la moneda se convierte en la misma pues muy bien por Argentina le traerá mucho beneficio y esperemos que con eso el país vuelva digamos a ser donde lo que era lo que era antes con respecto a lo de la deuda pues no sé cómo verlo porque si tú tienes deuda págala él digamos que para no pagarle la deuda mejor me quito este de encima si no se la tengo que pagar algo así pero no le va a traer beneficio a ella ver ni con beneficio que no tiene que pagar la deuda ok pero y el país que las exportaciones y todo esto no sé yo déjame saber en los comentarios ustedes qué opinan qué opinan de esta situación de todo esto déjenme saber en los comentarios y espero en un próximo video no se olviden de suscribirse dale me gusta hasta la próxima adiós un próximo video